Roberto Arcángel. ¿Quién es Roberto Arcángel? Es el uno, el uno, vamos a ponerle, el uno de la CGT Valle Blanca. Roberto, ¿cómo andás? Ricardo, ¿cuántas te saluda? ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo andás? En realidad somos dos los que formamos la Secretaría General, ¿sí? Para aclarar un poco, porque por ahí se confunde. A los dos le digo el uno, a los dos le digo el uno. Está bien, está perfecto. ¿Cómo andás, Roberto? Bien, bien, todo bien, acá estamos, buenos años. Robert, te hago una consultita y es más, va, dos consultas. Primero, sacaron un comunicado hace poquito por el tema de la nueva ley que quieren poner juntos, por el tema de los despidos y la no paga de despidos. Sí, sí, por supuesto que estamos bastante preocupados con ese tema, ¿no? No, es más de lo mismo. Siempre está pensando, siempre dicen que el costo laboral son de los trabajadores y la verdad que están muy equivocados. La antigüedad, la indemnización de un trabajador es un patrimonio, es el único patrimonio que tiene el trabajador en su trabajo, porque las empresas tienen sus edificios, sus camiones, sus propiedades. O sea, cualquier cosa que le pudiera pasar siempre tienen algo donde poder recurrir. El trabajador lo único que tiene es la antigüedad en el trabajo, ¿verdad? Y de eso depende la indemnización. Entonces, querer sacar eso es sacarle más derecho a los trabajadores y no van a cambiar la historia, porque esto no es... Acá tenemos un concepto equivocado de la función del trabajo, me parece. Sí, claramente esto es una medida que, primero, que no creo que se utilice en ningún país del mundo, y segundo, que me parece que es más dictatorial que algo que favorece al trabajador. No, esto es, clis y llanamente, una medida para defender a los que más tienen, siempre lo mismo. No, 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 no nos vamos a olvidar acá que el gobierno de Cambiemos es esto, ¿no? Es el gobierno de ultraderecha y es un gobierno que va siempre a tratar de que sean más los que concentran el dinero y menos los que realmente, los que trabajan son los que menos concentran la riqueza del país, que creo que es el concepto equivocado que hay, por eso seguimos estando como estamos. Y no ha sido lo único, ¿eh? Ya estoy hablando. Me parece que esta gente viene contra los derechos de los trabajadores en forma total. Esto quiere la precarización laboral. Entonces, son mucho más peligrosos para nosotros, para los trabajadores, son mucho más peligrosos. Sí, sí, estoy de acuerdo con eso. Y bueno, después te tengo que cambiar de tema, y claramente la CGT siempre fue peronista. Siempre fue el riñón obrero del peronismo, tanto a nivel local, a nivel provincial y a nivel, obviamente, nacional. ¿Sacaron un comunicado también pidiéndole al frente de todos, digamos, que se ponga la camiseta del trabajador? ¿O cómo es más o menos la cuestión? No, no, no. En realidad es una cuestión muy particular. Creo que acá se equivocaron. Nosotros no tuvieron en cuenta el movimiento obrero, o por lo menos la mayoría del movimiento obrero. Pero, sacando que es cierto lo que dice usted, ¿no? La mayoría de los gremios somos peronistas. Puede haber que no hayan peronistas, pero la mayoría son peronistas. Y bueno, de todas maneras, ellos pensaron que los mejores candidatos estaban fuera del movimiento obrero, o lo que consideraron mejor candidato para ellos era una en forma personal, porque no era institucional. Y me parece que ahí es donde se equivocaron, ¿no? Bueno, qué sé yo, hoy tenemos el resultado en Bahía Blanca, y en la mayoría del país, pero en Bahía Blanca, propiamente dicho, fue muy malo y la verdad que es preocupante, es preocupante. El palo no va para abuelo, ¿no? No, no tengo nada contra el compañero. O sea, el compañero tiene sus aspiraciones como cualquiera de nosotros, pero bueno, yo creo que si vos querés ganar una elección, o por lo menos tener una cosa, tiene que tener al movimiento obrero, por lo menos enfilado, o apoyando a la lista del frente de todos, que es peronista, pero si me preguntás a mí, discrepo un poquito si son peronistas. Puede haber algunos, no todos son peronistas. Peronistas hoy, y tenemos que decir la verdad, peronistas, peronistas, quedan muy pocos. O sea, esto es así, digamos, y el peronismo se ha ido transformando, y es lo que es. Pero bueno, es un concepto personal, ¿eh? No, no, está bien. Que no se entienda. Ahora sí te hago la última, ya te dejo en la reunión, y muchas gracias por atendernos. ¿Te molestó que le hayan bajado la lista a Sebastián Más? No, no me molesta, pero me parece poco inteligente. Porque yo creo que lo tendrían que haber dejado competir si iba a ir dentro de la niña peronista. El que ganaba, conduce, el que pierde la compañía, eso iba a ser así. Pero bueno, evidentemente, no quisieron, por eso hasta en eso se equivocan, me parece. Porque hoy, junto con el cambio, hace lo que hacía el peronismo siempre. Fueron a internas y hoy van ahí todos juntos. Y todos juntos estamos hablando más del 50%. Entonces, fíjate vos cómo es el tema, ¿no? Yo creo que si hubiesen dejado competir en la lista que encabezaba el compañero Sebastián Más, hubiese tenido un buen caudal de votos. No sé si era para ganarle a la de frente de todos, pero sí con un caudal de votos importante y para noviembre la tendríamos sumada al frente de todos. Pero bueno, ellos decidieron que no. Hasta en eso me parece que fue una decisión desacertada. Para ellos han evaluado que no era importante. Y bueno, los resultados me parece que ya van por sí solos, ¿no? Está bien, está bien, está perfecto. Bueno, te agradezco mucho Miguel. Eh, Miguel, ya me confundí con Olita, ¿ves? No, no te lo leo. Te agradezco, Robert, en serio. Y bueno, muchas gracias por el tiempo. No, gracias a ustedes por llamar y por interesarse de lo problemático de los trabajadores. Hasta así la palabra de Roberto Arcángel. Gracias. Gracias. Gracias.